Los organizadores de los Juegos Olímpicos de París están decididos a que no se desperdicie el alimento de los campeones. La comida que deportistas, trabajadores y empleados no consumen en los comedores dispuestos en las sedes olímpicas es empleada para ayudar a las personas más necesitadas de la capital francesa. Parte de lo recogido por el Banco de Alimentos se ha trasladado a una tienda de Epinesia au Seine, un suburbio al norte de París, que vende alimentos a precios muy rebajados. Las autoridades francesas esperan que su iniciativa sirva de ejemplo para otros Juegos Olímpicos y grandes acontecimientos deportivos.